Enric y en marido Oh lo fu... Lo tienes La habia bajado de una manita Fuerte de principiante Cuando fue eso, gole, que gris La hubiera despejado Ey, la hubiera despejado mejor Pero ese carro... Que grande, Diego Pero no ves, Nisti Se remonta, metí el centro Metí el asistencia, Gigi Metí el asistencia, Gigi Metí el asistencia, Gigi Enric, dale un toque, dale un toque Ya, sueltala Acabé Oh, que bueno Me voy On fire Ay, hijo de puta Mala Va para afuera, va para afuera Ya te digo, llegaba para afuera Golazo, que golazo Que golazo, que golazo Mentira, tu no me chocaste, chocaste el balón No, mira Ah, no se Que golazo Ay, que golazo Si no No, no